Bienvenidos mi gente esta vez venimos a hablar del Morad que hizo unas publicaciones y un directo hablando sobre los premios de los 40 principales. Premios que fueron celebrados hace un par de días. Morad hizo estas publicaciones al respecto en sus historias de Instagram. España hay que entender que los premios de aquí la mitad o un poco más de los invitados no componen y escriben y hacen nada, solamente firmados por discográficas y los que tienen inversiones de dinero, solo en España. P.D. No estoy molesto por no ir, si a mi no me hace falta, pero faltáis el respeto muchos raperos de cultura española que si que han hecho por la música y sobre todo al público oro que somos nosotros quien lo mantenemos en discotecas, festivales etc. A vosotros os obligan a poner en los sitios nosotros la calle nos hace llegar a los sitios. Orgánico 100% nunca apoyaré vuestra mentira. Y con eso, lo único que deciros es que un saludo fuerte todos esos raperos de España que siguen años haciendo música por su cultura. A vosotros os merecéis 100 premios y a todos los chavales que como yo, no estudiemos música ni aprendimos en un cole, pero vamos al estudio y escribimos componemos y hacemos nuestras músicas solo sin ayuda de 100 personas detrás, alimentado un público que no se engaña que es la calle no la radio y discográficas todo por amor al público. Y no como vosotros que engañáis a la gente. En la radio no en los premios menos pero aquí si, aquí sueno y la calle no engaña. Y como ya muchos artistas que consiguen esta sensación única de saber que los consigues por tu talento, por no mentir al público y no por inversión. Solo y con mucho amor por lo que hago por eso me ha tocado, por no forzarlo. Morat también hizo un directo hablando sobre los 40 principales para explicar bien su opinión que dio en sus historias de Insta. A continuación te dejo parte del directo. Pues nada, otra vez tengo que explicarlo porque si no, volvemos otra vez a lo mismo de siempre. Los artistas que habéis estado haciendo eso ayer de los de los 40 y se han sentido picados por lo que he dicho. Si tú escribes tu música y todo eso no te voy a decir nada, aparte que eso no es nada que ver. Yo hablo de los premios de España. ¿Qué pasa? Yo respeto mucho, pero yo pienso que a todos los raperos, todos, todos, de la cultura de Ajax y Pro, Fernando Costa, Nato Siguao, Foyor, todo eso que han hecho una canción y todo, todo ese mundo del rap son los primeros que les deberían invitar a un premio, los primeros. Llevan toda la vida haciendo música para la gente de la cultura de España, el rap de España y llevando la cultura del rap de España a otro nivel. Yo ni quiero saber nada, yo soy de fuera y yo al fin y al cabo soy el primero que ha trabajado con todo el mundo de fuera. El primero en hacerlo en Francia, el primero en hacerlo en Holanda, el primero... Y más de lo que llega aún, y más de lo que llega, y con los mejores de cada país. Yo paso esos premios, a mí esos premios no me dan nada. Yo lleno todos los sitios donde voy a cantar, no me habéis puesto nunca en la radio. El premio ese de los 40 principales que todo el mundo me estaba enviando de por qué esto, no sé qué, por qué falta esto ahí. Yo no falto ahí. Eso es para la gente que está firmada por multinacionales o tienen inversiones detrás de ellos o pagan para salir en esa radio si no lo vas a los 40 principales, que no se engañen al público, que no se hagan pensar que los 40 es algo como algo wow. Es una basura, es una radio comercial que si no pagas o estás firmado no suenas en esa radio. Punto y final, si es que no tiene mucho sentido. Qué de malo tenemos de que podamos manifestarnos y decirlo, de que sois unos mentirosos, tío, engañáis al público, celebráis un premio que no tiene sentido, al fin y al cabo. No sé, y le dais premios a los de fuera, o sea, el premio es en España y felicitáis a los artistas de otros países que ya tienen premios y felicidades, son súper buenos. Raúl Alejandro, Licky Nicoles, la conocemos, es la novia de truenos, es súper buena, pero son de fuera, tío, ¿por qué le dais el mérito a ellos y no se les ahorra? Pero de aquí, que llevan 10 años cantando por vosotros, manteniendo al público, a todos. Nosotros estamos manteniendo al público. Yo no tengo mucho trato con ellos, con los chavales, pero, por ejemplo, RFV, Omar Montes, Moncho Chávez, a toda esta gente que está haciendo ese rollo, mantienen el público, van a las discotecas, las llenan, hacen música para todo el mundo, se escuchan todos lados. Vosotros no son eso ni en vuestra casa, en la calle no se escucha a nadie. Nadie, no voy a mentir, no se escucha ni el tato. A la mitad que habéis ido a los premios no se escucha ni el tato, estáis ciclados. Os ponen la música ciclada, os pinchan las canciones y sonáis por todo, sonáis porque, porque ya saben lo que hay, pero ni que sea, ya que aceptamos los artistas independientes como yo. Como podéis ver, Morad nombra a varios raperos como Natos y ahora Jaxiproque entre otros, diciendo que ellos se merecen estar nominados más que otros, cosa que tiene razón y bien como dice él allí solo, le dan premio a artistas que están firmados por multinacionales, ya que eso entra parte de sus negocios. Bien, continuemos viendo parte del directo. Aceptamos eso, y todos los raperos, y todo el mundo, y todos los que han empezado como yo, sabes, que desde un estudio en el barrio con los chavales sentados, nosotros eso, el estudio, música tranquila y fumada. No tenemos a un guitarrista que me explica cómo tengo que entonar, no tenemos 50 personas en estudio ni mil cosas, tenemos música, música rápida, pum, pam, escribimos lo que vivimos, lo contamos en un ritmo, en un rap, en lo que sea. Tío, no engañéis al público tampoco, que no me pueden llegar a mí mensajes de mi público diciéndome, tú qué haces que no estás ahí, por qué no te han invitado, a mí no me tienen que invitar a ese sitio, no tiene que pensar mi público que porque yo no vaya ahí, sois porque vosotros, no me podéis hacer eso a mi público, porque menospreciáis a los artistas en España. ¿Tú sabes cuántos chavales hay cantando detrás mío que os follan el culo? Que os follan el culo de todos los lados, hombre, para hablarte del Beli, de la Rue, de todos los que coletan, todos los que cantan a mi alrededor, los que los llevaremos mal también lo hacen mejor que vosotros, todo el mundo que está metiendo en lo urbano de nosotros de España lo hace mil veces mejor que vosotros para que vosotros vengáis a menospreciarnos a nosotros como si nosotros somos menos que vosotros. Vosotros tenéis dinero, es lo único que tenéis, dinero, multinacionales, inversiones. Yo no, yo he triunfado por mí solo, no he invertido ni un euro. Si me has puesto a la radio es porque el tema suena. ¿Qué? ¿Vas a obligar, vas a mentir a la gente de que no puede sonar el tema a la radio? El tema suena, tienes que ponerlo obligado, obligado tú tienes que ponerlo, obligado. No te puedes quejar de nada. Y es la verdad. Vais a vosotros darle un premio a gente de fuera. Dáselo al Beni que tiene cuatro álbums en un año y veinte canciones en cada álbum. Dáselo a Fernando Costa, dáselo a Follones, dáselo a todos los ráferos de España que llevan 30 años cantando por nuestra cultura, por gente, abriéndonos el camino a todos los que hemos venido. Ahora dáselo a miles de personas, tío, porque se lo vas a dar a gente que son de fuera y invita a esa peña que no son cantantes de multinacionales, ¿sabes? Todo el mundo se pinta bien para esos sitios, trajes de gala, todo muy bien. Pero luego la música es todo mentira. Tres días para hacer una canción. Son súper preparados. Yo canto todos los fines de semana en todas las ciudades de España he ido y la he llenado. En todas las ciudades, discotecas, festivales, donde tú me pongas, vamos y nos reventamos. Yo solo en el escenario. Yo solo, sentado. Yo solo. Como mucho me llevo al Beni, a Coleto y cantan conmigo de broma. Vosotros lleváis 70 guitarristas, 80 coristas, luces, fuego, no sé qué. Y no se escucha ni en vuestra casa. Hacéis un show de 10 personas. Y os tenemos que dar el mérito. Os tenemos que dar el mérito. Se los doy, mira, aquí lo pone. Se los doy antes a Ajax y Pro 30.000 veces. Álbum, música, cultura de España, hijos de puta. ¿Cómo vais a engañar a la gente así? Me ponéis hasta nervioso. No, porque siempre hemos estado aceptándolo y todo el mundo hemos estado callando. Yo nunca he visto a nadie quejarse, pero yo no me voy a callar. Porque yo estoy en España y llevo todos los días haciendo música para España. No me voy para afuera como vosotros que a la mínima os queréis ir para afuera a coger el mercado de fuera. Yo estoy aquí en España y cuido a mi público y no le engaño sobre todo. Quiero que sea transparente todo con nosotros. Dejaros de películas que premio ni que premio. Los premios para vuestra puta madre, tío. Para el coño de vuestra puta madre, tío. De respetar un poco, que los chavales venimos de la nada. No hemos estudiado cante, no hemos estudiado. No hemos ido al colegio para hacer... Y escribimos nuestros temas y sufrimos nuestros temas y contamos nuestra historia. Y la componemos y hacemos música. Pero es que no te voy a contar cuántos discos de oro yo tengo con música mía de la calle. No cuenta eso, no cuenta mis discos. ¿Por qué? Porque son del Mora. No lo entiendo, tío. No lo entiendo. Pero que igualmente nunca más voy a... O sea, ni que me llaméis el día de mañana porque sé que lo vais a hacer. Todo me ha pasado en la música. Todo el mundo te cerra la puerta hasta que te las abren todo el mundo. La vais a abrir y no vamos a querer ir. Os vais a dar cuenta, como se han dado cuenta afuera, de que nosotros somos la potencia y somos el futuro. Y os vais a aburrir solos con tanto pop, tanto pop. Cuando sabéis que la calle, los jóvenes, el futuro no quiere eso. Están escuchando otras cosas. Y vosotros le intentáis engañar al público, de que nosotros somos menos que los demás. Una polla, agárrate de esta, me coméis la polla el primero al último. ¿Cómo voy a ser yo peor que vosotros? No llegáis ni a nadie de la calle que pueda cantar. No llegáis, es que en la vida, tío, no voy a respetar ni nada. Mora dice que los menosprecia, ya que no apoyan a la cultura urbana y no hay ningún artista urbano invitado que no esté firmado por multinacionales. Como heis podido ver a Proc está en el directo de Mora, por si nadie se había fijado, yo lo comento. Y repito, no hablo de los artistas que han ido, hablo de quien hace todo eso. Mira, directamente hablo de los 40 principales. Esa ruina, ¿qué coño es? Esa basura, ¿qué coño es? Si hasta los managers lo dicen, ay, mira lo que ha puesto el Mora, tiene razón. Porque es la verdad, si os lo digo de corazón, no es broma, tú a los 40 principales, otras radios, no. Mira, hay suerte que hay una que se llama Loca FM, pincha música sin aprecio ninguno. En la radio en España, para sonar, es imposible. Con música a la calle, es imposible. Yo me he visto poquísimas veces y cuando me veo es como un premio. Pero en los 40 no entras, no entramos ni yo, ni de la RUE, ni Beni, ni ayer, ni nadie del urbano. ¿Por qué? Porque no tenemos dinero, no vamos a darles dinero. No te voy a dar dinero porque me pongas en la radio. Mi tema se escucha en todas las calles, se escucha a tu hijo, hijo de puta. Tu hijo va al colegio y me escucha. En los 40 todos vuestros hijos me escuchan. Todos los niños, ¿qué vais a engañaros si no vais a ponernos? Porque no tengo una multinacional, porque no tengo a Sony conmigo, porque yo no estoy firmado. Pero si yo me podría haber firmado como todos esos que vosotros tenéis. Pero no quiero, no quiero. ¿Por qué? Porque yo no quiero, quiero ser independiente, hacer mi música por mí solo, ganármelo todo por mí solo, me vais a menospreciar vosotros a mí. No, antes de eso, os menosprecio a vosotros. Porque sé que tengo la suerte de no ser un piltrafa, un tonto de estos traperitos que dicen tonterías de premio. Digo la realidad, por el simple hecho de que nosotros hemos sufrido de verdad para llegar a esto. Nosotros no, tenéis una nacional, os pagan los vuelos, con quien vais, yo invierto todo lo que yo pago, mis amigos vienen conmigo y los pongo yo, todos los de nosotros. Vosotros no, tenéis que darnos más respeto, fin, más respeto, punto, más respeto. Que luego a los de fuera se la chupáis, se la chupáis a los de fuera, tío, que es lo que yo flipo. A los de fuera se la chupáis. Deberías chupársela a todos los raperos de España, que llevan 10 años, que lo vuelvo a repetir 30 veces. Ya no hablo ni de mí, chido, mora, quitarlo, mora desde fuera. Pero, tío, se la chupáis, tío, en serio. Es una basura, tío, no respetáis la música, de verdad. Con eso, no pasa nada, abriremos el camino y lo haremos. No pasa nada si lo haremos. Hacer 30.000 premios, lo que queráis. Os vais a engañar a vosotros mismos. Eso de los premios solo suena a Rosalía, la gente que es fuerte y que obligáis a que vayan para que tengáis imagen. Pero luego, no es la realidad. Sal a la calle en España, a los barrios, no a los 40 principales, la radio comercial. Ves a los barrios, a la calle, a los bares. Es que vosotros tomáis la calle como decirte, yo te digo, ves a la calle como ves al barrio chungo. No, la calle es todo. La calle es tu calle, mi calle, la calle de todo el mundo. Baja a la calle y pregunta a los jóvenes, a los chavales que están en la calle, ¿qué es lo que escuchan? ¿Qué es lo que les gusta? ¿Qué es lo que les mola? ¿Qué es lo que hacen? Tú vas a venir a poner un premio y a menospreciar a todos los artistas que estamos trabajando como nunca, tío. En verdad, si es que sois una ruina, tío. Mano, menospreciándonos a nosotros. Yo nunca me las he dado de chulo. Nunca. En la música siempre os doy sorpresas. Pero soy el primero que ha trabajado con los mejores de Francia, cuando quiera y donde quiera. Y hago la música que quiera. Con los mejores de Holanda. Con los mejores de Italia. Con los mejores de Inglaterra. Con los mejores de Marruecos. Con uno de los mejores del mundo también vendrá algo, tío. Pero no me gusta hablar tonterías. Siempre quiero que sea todo sorpresa. Para que vosotros, que me lo he ganado yo solo, con mi propio pie y trabajando y sudando y sufriendo. Vais a venir vosotros a menospreciarme a mí, gente que no escribís, gente que no componéis, gente que solo os dedicáis a hacer música para poneros trajes, vestidos, maquillajes que os pagan, que no lo ponéis de vuestro bolsillo. Si os lo paguen, os lo paguen, os vais a creer mejor que yo. Ya lo he dicho, no por faltaros de respeto. Como podéis ver al Morat se le ve un poco cabreado, cosa que es normal ya que en los premios de los 40 siempre dan premios y apoyan a los mismos. Y siguen dándole bola al pop cuando lo que de verdad suena es la música urbana, dentro la música urbana está el drill, trap y el rap. Veo normal que Morat se sienta menospreciado ya que los 40 principles no ha nombrado a ningún artista urbano. Y eso que están sonando mucho más que muchos que han estado nominados, pero como bien dice en los premios, se lo dan a los artistas que está firmados por multinacionales. Vamos que todo eso está comprado. Y na mi gente yo solo decir que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Morat ya que tiene mucha razón, esto ha sido la primera parte de este directo, dale apoyo al video si quieres ver la segunda parte. Y sin nada más que decir nos vemos en el próximo video.